Para algunos, incluyendo a los abogados defensores, la decisión de la Corte Interamericana de dejar sin efecto el fallo de la Sala Constitucional, que pretendía anular el decreto para regular la fecundación in vitro en el país, representa un golpe para el Poder Judicial. La Sala Constitucional, que hoy se ha llevado su peor golpe de autoridad. Sin embargo, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sara La Villanueva, explicó que las decisiones de la Corte Interamericana siempre están por encima del Sistema Judicial de Costa Rica, por lo tanto, considera válido, además de respetable, la resolución que pone en marcha el decreto anteriormente declarado inconstitucional. La Corte Interamericana es un tribunal que debe respetarse y que en este momento dictó una resolución que debe ser de acatamiento. El Sistema Interamericano de Justicia, y en este caso el sistema... ...Sala Constitucional, de tal forma que el fallo se acata, la diversidad de criterios es normal y no puede la Sala discutir con alguien que es superior. La Corte Interamericana es el ente de mayor jerarquía. Así las cosas, sus órdenes, son de acatamiento obligatorio, sin discusión. El fallo de la Corte Interamericana es el fallo del órgano de más alta jerarquía, que debe respetarse. No es un golpe, es lo normal cuando hay un superior. En 1970, Costa Rica suscribió el Pacto de San José, el cual en su artículo 68 indica que todos los estados partes se comprometen a cumplir las decisiones de los jueces del máximo ente jurisdiccional en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana tomó esta decisión para garantizar que Costa Rica cumpla con su orden. Y esto porque desde que dictó una sentencia contra Costa Rica, un grupo de diputados se empeñaron en obstaculizar la aprobación de una ley que regulara la fecundación in vitro en el país. De esa manera, el decreto estará vigente, aun cuando nunca se promulgue una ley. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.